Vos mirás lo que ya pasó Con fascinación Me encanta Vos decís que sabes quién soy Me extraña Araña Dame tiempo para procesar Todas las mentiras que dijimos No te pases Porque anoche me mandaste mil mensajes Retarda Justa hora Ahora está Vos mirás lo que ya pasó Con fascinación Y te encanta Vos decís que sabes quién soy Me extraña Araña Dime tiempo para procesar Todas las mentiras que dijimos No te pases No te pases Porque anoche me mandaste mil mensajes No te pases Porque anoche me mandaste mil mensajes No te pases No te pases No te pases Recuerda